hola que tal mis amigos aficionados a este bello instrumento que es el bajo mis bajistas aficionados en el tema de hoy quiero compartirles lo que son las escalas pentatónicas menores ok este antes de eso quiero mandar saludos para marvin chavarría pati desplayer erica ordóñez jesús hilario moisés rodríguez rafael ramírez lópez para del liceo villano blanco lópez juan méndez y rosy campos para todos ellos que han estado al pendiente del canal y han estado comentando saluditos para ellos y bueno diciendo esto nos vamos ahora sí con lo que es la escala pentatónica menor en el tono de do recuerden que una vez aprendiéndonos una escala nos hemos aprendido todas las demás porque porque nos vamos a aprender también la estructura del movimiento de los dedos para que con eso nada más transportemos los movimientos y empezamos a tocar en todos los tonos correcto bueno entonces comenzamos con la escala pentatónica de do menor para eso ya sabemos que do en nuestro bajo lo tenemos ubicado en la tercera cuerda en el tercer traste do y vamos a decir los tonos de la escala pentatónica menor son do re sostenido fa sol la sostenido y do correcto son cinco tonos por eso se llama pentatónica y este entonces encontramos el do en la tercera cuerda del tercer traste de nuestro bajo seguimos con un re sostenido que está en la tercera cuerda en el sexto traste de nuestro bajo continuamos con fa que está en la segunda cuerda del tercer traste de nuestro bajo continuamos con un sol en la segunda cuerda en el quinto traste también la sostenido que está en la primera cuerda en el tercer traste y finalizamos con un do en la primera cuerda en el quinto traste correcto y así de fácil es la escala la escala pentatónica de do menor correcto ahora esta escala para qué nos sirve primero que nada quiero que te enseñes también a que te memorices lo que es la estructura de los dedos obviamente sabes y te he dicho anteriormente que cada dedo debe de ubicarse en un traste y pisar las cuerdas que le corresponden en ese traste dedo uno dedo dos dedo tres dedo cuatro correcto entonces la escala la siguiente formación de los dedos es para aprendernos la escala sin tener que aprendernos todos los nombres dedo uno en el tercer traste dedo cuatro cuerda tres en el sexto traste dedo uno otra vez en la cuerda dos en el tercer traste dedo tres en la cuerda dos en el quinto traste dedo uno nuevamente en la cuerda uno en el tercer traste y finalizamos con el dedo tres en la primera cuerda en el quinto traste ok es uno cuatro uno tres uno tres y listo están todas las escalas ahí ¿cómo le vamos a hacer para sacar la siguiente escala? ya sabes nada más transportamos los movimientos uno, cuatro, uno, tres, uno, tres y estamos tocando la escala de do sostenido menor escala pentatónica de do sostenido menor la escala de re la escala pentatónica de re menor sería uno, cuatro, uno, tres, uno, tres y así sucesivamente la escala de mi igual mi se encuentra ubicado en la tercera cuerda en el séptimo traste y lo mismo haríamos la misma secuencia de dedos uno cuatro uno tres uno tres correcto y así nos aprendemos todas las escalas pentatónicas menores ¿cómo podemos utilizar esta escala? aquí es donde me encanta a mí esto porque es con la que podemos adornar o jugar a hacer nuestros solos cuando se trata de tonos menores podemos hacer unos adornitos bien chidos, etcétera, etcétera ¿cómo la vamos a hacer? bueno ya ahí depende de tu imaginación podemos hacerla descendiendo o ascendiendo podemos meter dos golpes podemos hacer este, como que bajamos y subimos podemos hacer los slates ¿correcto? para eso nos sirve y creo que se escucha muy chido un tono de mí, a mí me encanta hacer los slates ok, bueno eso es referente a la escala pentatónica menor tenemos todas las escalas tenemos este la manera de cómo utilizarla espero y les haya gustado saben que si tienen alguna duda o algún comentario los leo en los comentarios escríbanme este si les gusta el video por favor acuérdense siempre de dejarme la manita arriba y compartirlo también los invito a que se suscriban por favor a mi canal y que me sigan apoyando espero que les haya gustado el video y que seguir adelante ánimo bajistas aficionados saludos